Artículo 20. Los contribuyentes que en forma habitual realizan los hosts con apuestas y sorteos están obligados a llevar los siguientes sistemas de cómputo. Sistema central de apuestas, en el que se registren y totalizan las transacciones efectuadas por sus actividades. Sistema de caja y control de efectivo, en el que registren cada una de las cantidades percibidas de los participantes por las actividades que realiza. Llevar un sistema de cómputo, mediante el cual se proporcione al SAT de forma permanente la información en línea y en tiempo real de los sistemas y los registros mencionados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones será sancionado con clausura del establecimiento donde el contribuyente realice sus actividades. No procederá la sanción establecida cuando el incumplimiento se deba a fallas en los sistemas de cómputo y cuyas causas no sean imputables a los contribuyentes, siempre que estos presenten un aviso al SAT en el plazo y los términos que emita dicho órgano. La clausura del establecimiento se levantará una vez que el contribuyente acredite a las autoridades fiscales haber subsanado la infracción cometida.